Después en el laboratorio, en unos incubadores, en unas campanas, lo que hacemos es que esas células se multipliquen. Cuando ya se han multiplicado y tenemos muchas, lo que hacemos es, vale, hay un caballo que tiene una lesión en el tendón, estaba corriendo o estaba saltando, se ha lesionado el tendón y lo que hacemos es introducir esas células madre en el tendón lesionado. Intentando que no se forme eso que os decía al principio que es una cicatriz. Que el tejido que se genere en esa rotura del tendón sea lo más parecido posible al tendón original. Para que sea igualmente elástico y que cuando el caballo vuelva a correr no se vuelva a romper por el mismo sitio. ¿Por qué las células madre? Porque son células, un concepto que es fácil de entender, que son células indiferenciadas. O sea, no son células de tendón, no son células de cartílago, no son células de cerebro. Son células, digamos, como originales que todavía no se han convertido en ningún tipo celular concreto. Y esas células tienen una capacidad que es, con determinados estímulos, se pueden convertir o bien en tendón, o bien en cartílago, o bien en una célula del hígado. Y eso es lo que pretendemos introduciendo esas células en esas lesiones, intentamos, pues eso, regenerar un tejido que sea como el tejido original. Y eso, os hablo de tendones o de articulaciones, pero hay muchísimas patologías en humana en las que se están utilizando, se están haciendo ensayos clínicos y tienen, bueno, pues como muchas posibilidades. Porque son patologías en las que se ha intentado mogollón de tratamientos y no se consiguen tratamientos que curen, ¿vale? Se consiguen tratamientos paliativos para que no duela, pero no tratamientos que curen. Y entonces con estas células lo que intentamos es conseguir soluciones curativas que puedan ayudar a solucionar esos problemas en determinadas patologías. Os voy a decir una cosa. Muchas veces cuando alguien dice, y si os lo dicen, decirle que yo os he dicho que no es verdad, cuando alguien que vosotros conozcáis, que no se haga sol o Messi o Ronaldo, o sea, alguien normal como nosotros, como todos nosotros, diga que ha ido al hospital y le han puesto células madre, decirle que no es verdad. ¿Vale? Eso no es verdad. Le han podido poner otras sustancias que podría contaros, pero no vale la pena, que son plasma rico en plaquetas, PRPs, esas cosas sí, pero células madre no. ¿Por qué os digo esto? Porque las células madre ahora mismo, en este momento, se están utilizando, pero se están utilizando en ese concepto de ensayo clínico. O sea, puede haber muchas personas que estén siendo tratadas con células madre, pero tienen que estar todas bajo un paraguas de lo que se llama un ensayo clínico, con unos permisos, con hospitales que están colaborando, que están poniendo en marcha todas esas técnicas y comprobando la eficacia. O sea, si realmente son eficaces y curan, pero también una cosa muy importante que habréis oído ahora, sobre todo con las vacunas, son esos dos conceptos. Es eficacia, pero sobre todo, sobre todo, también seguridad. ¿Vale? Que estemos seguros de que eso que estamos metiendo no está generando otro tipo de problemas, ¿vale? Porque no dejamos de estar introduciendo células vivas en el organismo. Entonces, eso, repito, tienen muchísimas posibilidades, pero todavía estamos aquí los investigadores, ¿vale? Espero que alguien le aliente a hacer este tipo de cosas que son muy interesantes. Todavía estamos, no empezando, porque ya llevamos unos años, pero sí trabajando duro en el laboratorio y en distintas condiciones para ver cómo responden, cómo cambian, cómo se modifican, si eso puede suponer luego un problema a la hora de inyectarlas y todo ese tipo de cosas las hacemos en un laboratorio. Y eso es, en realidad eso es investigar, conseguir respuestas, respuestas a cosas que lo mismo que decía Belén con lo de Marte, que a lo mejor dentro de 30 años nos puede ayudar a conocer otro tipo de cosas, yo ahí no me meto, no tengo ni idea, pues esta investigación lo que intentamos es poder ayudar, conseguir una solución. Yo creo que es muy importante para algunas patologías que causan muchísimo dolor y muchísimo trastorno en las personas, en las familias y que no tienen hasta el momento otro tipo de tratamientos. Entonces ahí andamos. Clementina, disculpa, entra una pregunta, disculpadme también Belén y Katia, del Instituto Vega del Turia, nos dicen que tienen que marcharse enseguida, pero que tienen una pregunta para ti. Si no os importa, os la hago ya, ¿vale? La mastocitosis, bueno la estás leyendo para que la oigan los demás, la mastocitosis podría curarse con las células, madre, ¿todas las enfermedades podrían curarse con dichas células? Bueno, acabas de explicar, ¿verdad? Ojalá, ojalá, ojalá. En este momento hay como 900 ensayos clínicos en todo el mundo. La lista de patologías que se están intentando, en las que se está intentando probar, y esto es lo que es la investigación, quiero decir, esos ensayos clínicos es un reflejo del trabajo de investigación, ¿vale? Entonces hay, yo creo que son unos 900 ensayos clínicos en diferentes patologías, en algunos con resultados mejores y en otros con resultados que no son concluyentes. Entonces, ¿la respuesta a si se podrán curar todas las patologías del mundo con estas células? Mi respuesta es no. Vamos, segurísimo. ¿Podremos solucionar bastantes problemas? Mi respuesta es sí, ¿vale? No será la panacea, pero sí que será, yo creo, una contribución importante, o puede ser una contribución importante a la solución de algunas patologías, ¿vale? De acuerdo, te parece, lo dejamos ahí porque vamos ya muy justos de tiempo. Muchas gracias, Clemen. De nada. Katia, Katia Fats, por favor. Tú eres una convencida de que la investigación en las ciencias sociales son imprescindibles, o es imprescindible para la comprensión y mejora de nuestro mundo. Cuéntanos un poco esto y además explícanos casos concretos de tu investigación aplicada, aplicada, ¿no?, a nuestra realidad para que ellos lo vean mejor. Gracias. Vale. Pues, efectivamente, yo a lo largo de mi carrera he investigado en distintas áreas del derecho. Por ejemplo, empecé haciendo la tesis sobre un caso que posiblemente os suene, porque ahora tenemos una serie en HBO que se llama Chernobyl, ¿no? Entonces, a lo mejor, algunos de los que estáis en las aulas habéis visto esa serie. Entonces, Chernobyl fue un accidente nuclear que sucedió hace unas décadas y que desgraciadamente la onda expansiva de la contaminación nuclear pues afectó a muchas personas, a muchos animales, a territorio de varios países, ¿no? Entonces, yo desde el derecho estudié cómo las personas perjudicadas por esa contaminación podían solicitar una reclamación, un resarcimiento por los daños que habían sufrido, ¿no? Hice un cambio de, sin olvidar este tema que me gusta mucho, hice un cambio de investigación a raíz de hacer una estancia en Estados Unidos. Tuve un profesor al que siempre nombro, Alejandro Garro, un profesor de la Universidad de Colombia, que me animó a cambiar radicalmente de tema. Entonces, llevo bastante tiempo dedicándome al análisis de cómo se pueden solucionar los conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Entonces, os quería preguntar a los chicos que estáis en clase y a las chicas, cuando os dicen, cuando se hablan de estudiar Derecho o alguien que ha estudiado Derecho, normalmente, ¿a qué profesiones vinculáis el estudiar Derecho? El que estudia Derecho estudia eso porque quiere ser, ¿qué pensáis? ¿A qué lo conectáis de vuestra realidad? Seguro que tenéis algún padre o algún familiar o madre que ha estudiado la carrera de Derecho. Nadie habla. Bueno. Pero a lo mejor falta que nos llegue el feedback. O sea, me imagino que estaréis pensando que la gente que estudia Derecho es porque luego quiere ser abogado o porque luego quiere ser juez, ¿no? Entonces, yo creo que la visión tradicional, abogados dicen por ahí exactamente, que la visión tradicional que tenemos es que la gente estudia Derecho porque luego va a estar en contacto con los tribunales, ¿no? Porque va a ir a los tribunales para defender o para reclamar cosas. Entonces, o sea, eso que es una realidad, lógicamente, pero yo creo que es una realidad demasiado simple de lo que nos permitiría, lo que nos permite hacer estudiar Derecho, ¿no? Entonces, eso yo, como os decía, me dedico a estudiar fundamentalmente cómo solucionar los problemas a través de dos figuras que se llaman mediación y arbitraje. Y entonces, mediación, os vuelvo a preguntar, a lo mejor en alguno de vuestros centros tenéis una figura que se llama mediación escolar o tenéis a alguien designado como mediador escolar. Imagino que sí que os suena, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la figura del mediador escolar o de la mediación escolar, cuando tenéis un conflicto con un compañero de vuestro curso, de otro curso, con un profe, con alguien del cole, pues en vez de, pues eso, ¿no? En vez de decírselo a vuestros padres y que se monte, digamos, palabras mayores, gran caos, vayamos a los tribunales, vayamos a la DGA a reclamar no sé qué, pues vamos a intentar solucionar el problema de una forma smooth, ¿no? De una forma tranquila y, sobre todo, vamos a intentar que después de solucionar el problema nuestra relación no quede rota para siempre, ¿no? Entonces, la idea de la mediación es que os ponéis en manos de un tercero, que es el mediador, que os hace ver no solo la parte de vuestro problema, ¿no? Este me ha hecho esto, qué mal, qué mal, me tengo que vengar, sino que también os hace poneros en los zapatos del otro, ¿no? Y os hace ver la perspectiva de la otra persona, porque reacciona así, porque hizo eso que a vosotros no os gustó. Entonces, la mediación tiene por objeto que gracias a esa tercera persona que os hace ver todas las aristas de la situación, vosotros a lo mejor reconsideráis vuestra postura inicial, no es tan horrible lo que me hizo o a lo mejor yo también contribuí a que me lo hiciese y entre vosotros llegáis a un acuerdo que os satisface a los dos, ¿no? Como dirían en inglés, es una win-win situation. Los dos ganáis si no escaláis vuestro conflicto hasta el infinito, sino que os dais cuenta de que el conflicto se puede solucionar y sobre todo que tenéis que seguir conviviendo en el aula o en el centro escolar, ¿no? Entonces, ese ejemplo en un contexto, pues eso, ¿no? De vuestros coles en un contexto local, también se puede extrapolar al contexto internacional, ¿no? Pues eso sí, el problema es entre una empresa aragonesa que le ha vendido melocotones a una empresa turca, la empresa turca ha recibido los melocotones, pero no sabemos por qué nunca ha pagado la factura, ¿no? Entonces, eso, mis temas de estudio son esos. Y también trato mucho, me interesa Latinoamérica como región y trato el tema de empresas españolas que invierten en Latinoamérica. Grandes empresas, por ejemplo, empresas de gas o de petróleo que hacen inversiones millonarias en Latinoamérica, que sabéis que hay países muy ricos en recursos naturales, como pueden ser Venezuela, Bolivia, etc., en petróleo y en gas, y qué sucede si hay algún cambio de gobierno, algún cambio legislativo que hace que las condiciones de la inversión de la empresa se vean modificadas, ¿no? Entonces, es un tema muy bonito que también tiene aspectos de economía y que también, o sea, y que tiene un claro reflejo en la sociedad, ¿no? No sé si habéis seguido en prensa, pues eso, pues casos de... Y aquí enlazo mis dos temas de investigación. Casos de empresas que a lo mejor han causado de grandes inversiones, que han causado daños medioambientales en zonas protegidas, como podría ser el Amazonas, pues bueno, pues lógicamente hay que contar con expertos que den la mejor solución posible, no solo para la empresa, sino también para las personas que viven en ese contexto y que han sufrido directamente los problemas de la contaminación, ¿no? Entonces, simplificadamente, eso es a lo que me dedico. Muchas gracias. Gracias, Katia. Y ya veis, chicos y chicas, que necesitamos de juristas que hagan investigación desde Ciencias Sociales y Humanas para que podamos vivir un poco más en paz, ¿no? Y con sosiego y tranquilidad. Gracias, Katia. Pasamos a Belén, que nos quedan 10 minutos para las 12. Ella, a pesar de su juventud, cuenta ya con varios premios internacionales y se dedica principalmente a la investigación en realidad virtual, aunque recientemente, también nos podrías contar, Belén, ahora, un poquito de esta startup que has montado para la detección temprana de patologías visuales en bebés y pacientes. Cuando quieras. Sí, bueno, voy a intentar ser muy breve porque, bueno, a ver si nos queda tiempo para que hagáis preguntas y nos comentéis cualquier cosa que queráis, ¿no? Sí, yo antes he terminado diciendo que realmente la tecnología, la ingeniería, es de aplicación en muchísimos ámbitos, ¿no? Cuando la ingeniería os da las herramientas físicas, matemáticas, las bases, para luego poder aplicarlo a muchísimos campos. Podéis acabar aplicándolo a medicina, podéis acabar, no sé, automovilismo, a coches, podéis acabar en videojuegos, no sé, hay muchísima amplitud dentro de lo que es ingeniería. El caso que he comentado ahora a Carmina, y os comento brevemente, tiene que ver con una aplicación de ingeniería a la medicina, ¿vale? Y hablo brevemente de ello, es que no sé si, seguro que todos los que me estáis escuchando, habéis ido alguna vez a que os gradúe en la vista, al óptico, al oftalmólogo, al oculista, a que os gradúe en la vista. Y normalmente, cuando os gradúe en la vista, os hace leer una especie de panel que tiene un montón de letras. Y os dice, primera línea, le decís la S, la V, la X, tal, segunda, tercera, y así hasta que ya no veis más. Y, bueno, entre otras cosas, os hace eso, ¿no? Y yo no sé si os habéis preguntado cómo se hace ese proceso, o cómo se intenta determinar qué ve un bebé, por ejemplo, un bebé que no puede hablar. O ya no necesariamente un bebé que todavía es muy pequeño, sino una persona que por algún tipo de problema cognitivo, algún tipo de enfermedad, podéis pensar distintos motivos, por ejemplo, parálisis, tercera, lo que sea, no puede comunicarse con su médico, ¿sí? También personas muy mayores, Alzheimer y demás, que no pueden comunicarse con el médico. Entonces, hacer un diagnóstico de cómo ven, de lo que se llama función visual en esas personas, es un proceso complejo, ¿vale? Y entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a trabajar con médicos, con oftalmólogas del Hospital Miguel Serrer, de aquí de Zaragoza, en intentar utilizar tecnología, en ver si podíamos desarrollar algún tipo de herramienta que ayudase a diagnosticar cómo ven ese tipo de pacientes que no pueden hablar con el médico. Entonces, no me quiero extender mucho sobre la solución, pero básicamente acabamos desarrollando, entre médicos e ingenieros, eso también es muy importante, cada vez más vosotros en el futuro trabajaréis en equipos con gente de distintas disciplinas, y es súper enriquecedor. Al final es muy difícil que uno con su disciplina sea capaz de abordar grandes problemas, ¿no? Te unes con otra gente que sabe de otras cosas para dar solución al problema al que te enfrentas, sea el que sea, ¿vale? Entonces, trabajamos con médicos y hemos acabado desarrollando unos dispositivos que básicamente enseñan una serie de, lo que llamamos estímulos, una serie de cosas al paciente, y el dispositivo registra dónde mira el paciente en cada momento. Una electrónica por debajo, tal, os lo ahorro, y luego además con técnicas de inteligencia artificial transformamos lo que ha registrado ese medidor de mirada, el dispositivo electrónico, en algún tipo de información que el médico pueda interpretar para luego acabar haciendo su diagnóstico, ¿vale? No me quiero extender mucho más, pero incluso cuando no tenemos un médico especialista, también estamos intentando, porque ya no penséis en España, que si veis mal os mandan al oftalmólogo, pensad, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam, igual hay dos hospitales, de hecho, igual no, hay dos hospitales oftalmológicos en todo el país, para una población enorme. ¿Cómo diagnosticamos a esa gente? Pues intentamos también que nuestros dispositivos no requieran necesariamente de un especialista en el ojo, no oftalmología, sino que alguien pueda determinar si el paciente en una aldea en mitad de Vietnam ve bien o ve mal, y si ve mal, pues por lo menos ya lo puede, a lo mejor intentar mandar a esos pocos hospitales que hay, ¿vale? Porque si no ese niño, igual ni siquiera se sabe que ve mal hasta que ya es demasiado mayor para tratar. Entonces, bueno, porque es un ejemplo de ingeniería aplicada directamente a un problema que yo creo que podéis entender muy bien. Está claro. Ya no me extiendo más, Carmina. Muchas gracias, Belén. Lo has explicado estupendamente y seguro que entienden esta utilidad de la investigación. Bueno, quedan unos minutitos. Si teníamos previstas más temas para abordar, para analizar un poco el papel de mujer y ciencia con datos, pero no sé, me gustaría que pudierais tener la oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿Os parece? Profesores, ¿queréis quitarle los micrófonos a vuestras aulas y que hablen ellos directamente o pasáis las preguntas por el chat? Bueno, si es que tenéis algo que decir. ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar? Venga, no me creo que no haya nadie. Venga, alguien por ahí. Venga, que no pasa nada, que estamos aquí en Peti Comité. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces, no sé, queréis, tenemos unos minutos, seguimos hablando. ¿Me dejáis que les haga una pregunta? Les hago yo una pregunta a ellas, a las tres, así. Bueno, queríamos abordar con más tiempo, yo que os quería preguntar, en esta semana que estamos celebrando actos con motivo del Día Internacional de la Mujer y porque la actividad que hemos comentado de Soy Científica, Vivo en tu Barrio, nació en apoyo también al Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, si en algún caso vosotras tres os habéis sentido no discriminadas, pero sí, no lo sé, habéis sorteado muchos obstáculos, ¿ha sido compleja vuestra trayectoria hasta llegar donde estáis hoy? Empiezo yo, por vieja. Bueno, como queráis. Bueno, yo sí, yo creo que es un, o sea, me da rabia que no haya más tiempo porque yo creo que además de fomentar un poco la ilusión por la investigación en vosotros, en los que estáis ahí sentados, que seguramente pues igual os aburrimos, pero yo creo que es muy importante que escuchéis este tipo de cosas, además de transmitiros un poco la ilusión por querer ser o por querer investigar, pues a mí sí que me parece que tenéis unas edades estupendas para de una vez por todas acabar con esta historia porque es verdad que cada vez estamos un poquito mejor, pero es verdad que las mujeres lo tenemos más difícil. Y eso os lo digo yo y os lo digo fundamentalmente, puede haber muchas razones, pero os lo digo por una razón y esto lo viviréis seguramente en casa todos o muchos. ¿Quién cuida? ¿Quién está pendiente? Ya sé que es un tema muy manido y muy tocado, pero ¿quién se hace cargo de las tareas domésticas? ¿Quién se ha hecho cargo de vosotros? Salvo excepciones, que las hay y además reconociendo que eso está cambiando, hay un tiempo en el que las mujeres, yo tengo dos hijos, son un poco más mayores que vosotros, pero yo tengo dos hijos y hay una época en la que la investigación requiere mucho tiempo, mucha dedicación y entonces hay mucha exigencia por otros lados para la mujer que trata de dedicarse a la investigación. Y estoy hablando de hijos, estoy hablando de casa, pero también estoy hablando de abuelos y siento decir que si miráis las estadísticas, por mucho que hayamos mejorado, siguen siendo las mujeres las que se dedican a esas tareas y eso dificulta el trabajo de la mujer en cualquier profesión, ¿vale? no me estoy poniendo por delante de ninguna profesión, pero en investigación, donde, os vuelvo a repetir, no fichamos, no hay un horario, puede haber días más ligeros, pero hay días que, en los que la dedicación tiene que ser completa, es muy complicado esto de compaginar la vida laboral y la vida familiar, que nos llenamos la boca con eso, es muy difícil. Entonces, como sois jóvenes y estáis a tiempo, yo creo que tenemos mucha esperanza en vosotros y vosotras para que empecemos a ver que todas esas cosas tenemos que repartirlas entre hombres y mujeres, que no tienen que ser las mujeres las que carguen siempre con toda esa carga tan pesada y que si lo hacemos a medias, pues es verdad que hay estudios hechos en los que si la mujer participara más, al final esta sociedad funcionaría mejor, incluso económicamente, quiero decir, si la mujer pudiera tener más dedicación liberándose de algunas de esas cargas. Y nada, ese es mi mensaje, no sé si, ojalá alguien me esté escuchando por ahí y le pueda servir para más adelante, porque la sociedad del futuro sois vosotros, o sea, vosotros y vosotras tenéis mucho que decir en ese terreno. Muchas gracias. Natia, parece que quiere comentar algo. Sí, yo coincido con lo que ha dicho Clement en todo, empezando porque lo que contamos no es algo propio de nuestra profesión como investigadoras en la universidad, sino que es común a cualquier mujer que tiene una profesión exigente y que lo quiere hacer bien. Entonces, me imagino que las profesoras que están en estas clases de estos colegios, pues que también sentirán lo mismo, que en definitiva las mujeres, entre comillas, de mediana edad, concepto amplio, que estamos insertadas en el mercado laboral. Por un lado, la esperanza de vida en España afortunadamente ha crecido, muchas tenemos a nuestros padres a nuestro cargo y, por otra parte, el acceder al mercado laboral ha hecho que retrasemos, estoy generalizando lógicamente, pero ha hecho que muchas retrasemos la fecha de tener hijos, ¿no? Por lo tanto, muchas tenemos a padres vivos, delicados de salud y a hijos pequeños a nuestro cargo. Cualquiera de esas dos cosas, cuidar a un hijo, cuidar a un padre, es un trabajo a tiempo completo. Si a eso que tenemos que hacer le añades, como dice Clemen, el gestionar una casa y una familia y gestionar el trabajo docente e investigador, pues significa que es una lucha abocada al fracaso porque la vida tiene, el día tiene 24 horas y cualquiera de esas cosas es un trabajo full time, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que lo que nos caracteriza a todas es que somos unas currantas y unas luchadoras, ¿no? Y que seguimos ahí pese a las millones de piedrecillas que nos vamos encontrando en el día a día, ¿no? Así es. Belén, no tenemos mucho tiempo más, pero totalmente de acuerdo. Solo voy a añadir que por favor, todos, chicos y chicas, pero sobre todo chicas que somos muy poquitas, que estén pensándose hacer ingeniería, que vamos, que se animen lo que se puede. Estamos aquí en Ingenieros, muchos chicos y pocas chicas todavía. Y si me ha dejado decir una cosa, nosotros hablábamos, Lambana ha comunicado que ya podemos cruzar provincias dentro de Aragón, o sea, que podemos visitar Teruel, que me quedan con las ganas de ver el Instituto Turolense. O sea, a partir del viernes podemos saltar de provincia. Maravilla. Qué buena noticia para cerrar esto. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más desde los centros o si ya es la hora, si tenéis que marchar, son las 12, 12 y 2 minutos. Quiero daros, os están aplaudiendo, me gustaría que abriaseis los micrófonos desde todas las aulas que estáis presentes para que ellas escuchen los aplausos virtuales. ¿Podéis quitar, abrir el micrófono? ¿Hola? Bueno, si no, les vemos. Igual, los vemos, los vemos. No, pero si, no podéis quitar los micrófonos. Natalia, Manuel, Beatriz, allí. Venga, empiezan a llegar a aplausos. Venga, vamos a aplausos. Yo también, ¿qué tal? 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 Ah, vale. ¿Está bien? Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los centros que habéis participado. Gracias, Belén, Katia y Clemen. Como siempre, un placer contar con vosotras para visibilizar vuestro trabajo, para reivindicar también el papel de la mujer en la ciencia. Tenéis ahí los correos de ellas por si hay algún alumno, algún profesor que quiere dirigirse personalmente con cualquier duda y así que nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias. Salud. Bueno, Carmina, ya, adiós. ¿Será que está? Se marcha ya. Bueno, se ha marchado ya, Katia, gracias chicas. Lo habéis hecho maravillosamente bien, ¿eh? Como siempre. Encantadas. A mí estas cosas me gustan, lo que pasa que hubiera sido, siempre es mejor si hubiéramos estado allí. Hombre, ya lo sé. Todo cambia, todo cambia. Pero a mí esto de hablar de estas cosas y a los chavales y tal, a mí me gusta, o sea que... Sí, lo habéis hecho estupendamente, muchas gracias. Vale, gracias. No sé, perdonad que me haya, es que como hemos tenido ese problema al principio, mi compañero ha traído el otro ordenador y no hemos caído en el cambio de cuenta. Así que, bueno, esos minutos. El vídeo este que has dicho, yo la verdad es que lo habrás mandado pero no lo he visto. Ah, ¿tú no lo has visto? Bueno, pues yo lo tendré, que lo tendré por ahí en el correo. Yo lo pasaré al correo. ¿Tú lo viste Belén o no? No, yo no lo he visto tampoco, pero bueno. Ah, no. Pero es que igual me lo perdí, tampoco era consciente, o sea, pero yo ya sabes que la comunicación por email conmigo, o sea, por WhatsApp conmigo es muy errática. Ya, y Clemen ni siquiera tiene WhatsApp, pero... Yo, Clemen, estoy cerca de ti, no tanto, no llego a ese punto, pero ya estoy sacando una, digo, es que de verdad. Bueno, pues ya, dura solo un minutito solo, pero es muy mazo esto. Para ti, Carmina, es más complicado porque tienes que andar con el correo electrónico y tal, pero yo no he visto al WhatsApp todavía, lo estoy con sucesivamente. Pues haces muy bien, muy lista eres tú. Bueno, gracias. Gracias a ti, nos vemos. Adiós. Adiós, chao. Adiós, chao, adiós. 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 Adiós.